No creo que la maestra nos venga a dar clases con esta lluvia que está cayendo, hasta me mojé el gorrito. No, no creo. Esto que esté lloviendo no quiere decir que vamos a perder clases. ¡No puede ser, Cervinón! Ya es tarde, ya no va a venir. No. No importa si está lloviendo, tronando. Mi deber es dar clases. Se me van preparando con un lapicero azul que ahora toca examen. ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? Mamá, se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras. Pero sí sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué. Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa. ¡Larín! Te dije que sacaras todos los papeles de la bolsa de los pantalones. Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa. ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, bellacita en todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! Junior, ¿no vas a venir a hacer limpieza, pues? ¿O querés que te castigue? ¡Ahora vas a probar nuestra verdadera furia, mamá! ¡Al ataque! ¡Ahora te toca a vos, Junior! Abriendo regalos que me dan mis amigos el día de mi cumpleaños. ¡Un ladrillo! ¡Por cagón me dan esto! Vamos a ver qué es. Un velo de novia. ¡Una gorra! ¡Un chor y una loción! ¡La FIFA 2024! Este aceite lo voy a botar. ¿Qué vas a hacer? Es que este aceite ya no sirve, ya lo usé dos veces. Pero este aceite todavía aguanta otra cocinada. Me imagino que este aceite también pensaba en botarlo, si todavía aguanta. Si de tanto recoger aceite ya tengo para cocinar una semana. Por eso me voy a cocinar un huevito. ¡No, hombre, abuela! Así como está quemado ese aceite, mejor dámelo para la moto. Tiene sabor a pollo, pero quizás es el de la semana pasada. ¡What! ¡Qué delicia! ¡Está lloviendo! ¡Agua llovida! ¡Uy, a mí me gusta bañarme con el agua llovida! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué delicioso! ¡Qué calientita está esta agua llovida! ¡Hijo de la gra... ¡Me la vas a pagar, Larín Junior! Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? ¡Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ver a dónde termina. ¡Ya va a tener dinero, pero a mi gusto! ¡Algo tenía que heredar del papá! ¡Suscríbanse! ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las u**es? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su espesor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! ¡Mmm, Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Amiguita, regresaste! ¡Me trajiste un regalo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Quiero ver qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Ay! ¡Una Switch! ¡Uy! ¡Lete nuevo! ¡Un iPhone! ¡Feliz Navidad! ¡Igualmente! ¡Feliz Navidad, amiguita! ¡Qué raro! Larín Junior siempre dice que tiene una amiga imaginaria. Y ese regalo se lo compró mi mamá. A ver, ¿cuándo te vuelvo a ver? ¡Cuándo era niño! ¡Mamá, te no apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero cuando ya está grande! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Para eso está la cocina llave! ¡Vaya, agarre un plato y sírvase! ¡Porque usted ya está grande! ¡Mamá, está haciendo calor! ¡Ah, pues sálgase! ¡Allá afuera Gran Brisa está pegando! ¡Yo solo le estaba diciendo! ¡Niña! ¡Amor, salí embarazada! ¡Embarazada! ¡Sí, y ya tengo seis meses! ¡Seis meses! ¡Sí, que no ve que ahora es la revelación de género! ¡Y en qué momento puso todo eso para el baby shower! ¡Y es una niña! ¡Ay, rompí fuente! ¡Puja, señora! ¡Puja! ¡Felicidades, es una niña! ¡Amor, ya nació! ¡Tan rápido nació! ¡Y la niña ya está cumpliendo 15 años! ¡15 años pasaron ya! ¡Sí, la niña ya se va a casar! ¡Hola, suegro! ¡Y estoy embarazada! ¡¿Cómo? ¡Otro embarazo! ¡El tiempo va súper rápido! ¡Muchas gracias por este balón de oro! ¡Sé que ser un tremendo jugador lleva una gran responsabilidad! ¡Un balón de oro más para mi colección! ¡Uno más para la colección! ¡Sí, que no ves que tengo nueve! ¡Pero para ser un buen jugador tenés que tener también botas de oro! ¡Pues claro que tengo! ¡Tengo siete! Es más, en el 2016 levantamos la Champions con el Madrid. Esto de ser el mejor jugador del mundo es un poco complicado. Gente, suscríbanse si creen que los balones de oro son falsos. ¿Y ahora qué inventaste, Bo? Ah, como ustedes dicen que quieren salir en familia y yo no alcanzo para un carro, hice una bicicleta para toda la familia. ¡Súbanse y vámonos! ¡Sí! ¡Está bien, vamos! ¡Qué mejor medio de transporte que este! ¿Para dónde vamos? ¡Para la playa! ¡Vaya, ya llegamos a la tienda! ¡Compremos unas cocas para llevar a la playa! ¡Sí! ¡Ey, qué onda, borrego! ¿Qué pasó, Larín? Aquí te traigo a Junior y quiero que me le enseñe bien cómo se trabaja en una granja. Sí, vámonos, Junior. A ver, primero ayúdame a darle la comida a las gallinas. Mira, Junior, te lo presento. Él es Gustavo. Dale, acarícialo. ¡No, Gustavo! ¡Gorrego! ¡Gorrego! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas. ¡Ey, borrego! ¿Y dónde tiene las ubres de esta vaca? ¿O solo tiene una? No, Junior, ese es Gustavo. Mira, Larín, Junior, ayúdame a recoger el popo de las vacas. ¿Y este siempre es así de torpe? Sí. ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito. Me lo voy a comer. ¡Oh, no! Ahí viene mi mamá. ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Ya traje la coca, listo en los vasos. Para huevonear y para comer so bueno, pero para trabajar nada. ¡Junior, mi hijo! ¡Junior, Junior! ¡Junior, ¿qué te pasó? ¡Junior, reacciona! ¡Reacciona, Junior, reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín, ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá. El que está aquí abajo es un clon mío. Lo contraté para hacerte una broma. ¡Ah, con que quieren bromear! Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacero de brasas! ¡Bromiemos! Bueno, te tengo que cambiar el pamper. ¡Oh, por Dios! Voy a botar esto a la basura. ¡Qué apesta, pupú! ¡No, estos sillones no son! ¡No, pero la mesa tampoco es! ¡Tampoco es el chinero! ¡La perrita sacó el pamper de la basura! ¡Y ni la cama tampoco! ¿Entonces qué será lo que apesta caca? ¡Molly, no vuelvas a sacar los pamper de la basura! ¡Porque por poquito y me metes en un lío! ¡Y mi mamá, ¿por qué está calentando brasas? ¡Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo! ¡O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada! ¡Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro! ¡Pero ahora qué recuerdo! ¡Yo no he hecho nada a mano! ¡Ay, Larín! ¡No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas! ¡No, no sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡Ay, me arde, me duele! ¡Tengo hambre! ¿Y esto? ¡Esos son platos bañados en oro! ¡Platos bañados en oro! ¡Sí, apuráte, andate a los cubiertos porque te voy a dar comida! ¡Y esto otro! ¡Los cubiertos también son de oro puro! ¡De oro! ¡Y esta taza y esta cacerola también es de oro! ¡Sí, también son de oro! ¡Ya muchas preguntas, Larín! ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! ¡Te dispara! ¡Yo volveré! ¡Yo siempre! ¡Bueno, si tanto me andas persiguiendo, pues venite! ¿Quién le tiene miedo a quién? ¡Larín! Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpie eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! ¡Ah, gente! Antes de terminar ¡Suscríbanse! Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por cinco horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón ¡Y listo! ¡Si parpadeamos, comemos chile! ¡Se lo coman! ¡Venga! ¡Se lo coman! ¡Aaah! ¡Eso! 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 Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Uy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora ¡Ey, juguemos Fortnite en el tele! ¡Ese Fortnite no sirve! ¡Es mejor Free Fire! ¿Qué corte quiere que le hagamos a su hijo, señora? Quiero que me le haga un corte decente ¿Qué tal le parece este? ¡No, muy feo! ¿Y este? ¡No, ese tampoco! ¿Y este qué tal le parece? ¡No! ¿Y este con rayas en la ceja? ¡Que rayas no! ¿Y este otro estilo qué tal? ¡Oh! ¡Este sí! ¡Tampoco! Ah, pues entonces este ¡Eso no! ¡O este! ¡Puede ser! Bueno, esta es la última opción que me queda ¡Ese! ¡Ese es el que quiero! Bueno, no se diga más ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Se ve pura cabeza de rolón! Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Señor, fíjese! ¡Perdón, perdón! ¡Cuidado! ¡No cabe! Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? ¡35 centavos! ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus Cuando cumples años en enero ¡Feliz cumpleaños, hijo! Y toma, te traje recalentado Para que comas ¿Y recalentado por qué? Como anoche estuvimos enfiestados Tenemos que acabarnos el recalentado Y te apuras que te faltan los panes con pollo Y yo te traje esto Han de ser las chanclas Nike que le pedí Como no me alcanzó para comprarte unas nuevas Te hice unas de pan Y este es mi regalo Y eso ni siquiera es un regalo Y esto ni por cerca son las chanclas que yo quería Y aparte yo no quiero comer recalentado ¡Ey! Aprendí a valorar Que no ves que no tenemos dinero Por eso ni el reloj hemos cambiado ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay! Ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tener la casa ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera todos! ¡Fuera! ¡Sacamos huevos! Es que la belleza cuesta Cuando te piden dinero prestado ¡Larimbo! ¡Sos mi mejor amigo! ¡Préstame 20 dólares! ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro ¡Por favor! ¡Préstamelo! Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te lo voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela ¡Gracias! Yo te lo doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después ¡Ey Larim! Ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después Ya viene familia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí! ¡Ahorita! No Junior, espérate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Delen más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay no! Este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno y a esta ¿Qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! ¡Al fin llegamos amor! ¡Qué bonito está! ¡Bañémonos! Ya me voy a bañar yo amor Solo voy a ir a hacer del 2 al monte Está bien amor Aquí te espero Lo que mi esposa no sabe Es que yo traje esta culebra falsa de la casa Para hacerle una broma Más que ella es una gran miedosa ¡Uy! ¡Qué helada está! Así se le va a hacer el pajarito a mi hombre ¡Ah! ¡Ay! ¡Amor mirá una culebra! ¡Ay no! ¡Se cagó del miedo! ¡Amor! Ya vine de trabajar Larín veamos caricatura juntos Y te compré la chif que te gusta ¡Sí papá! ¡Papá! ¡Es lo mejor en el mundo! Ya vine de trabajar ¿Y Larín? ¡Larín! ¡Vamos a ver caricatura juntos! ¡Y comámonos la chif que tanto te gustan! ¡Ahorita no papá! ¡Estoy jugando y voy a perder por tu culpa! ¡Además! ¡Ni me gusta ver caricatura allá! ¡Porque yo ya no soy un niño! ¡Ya me aburrí! Siempre valora tus padres porque ellos siempre quieren verte feliz ¡Juguemos con la silla! ¡Sí! ¡El que gane se gane este regalo! ¡Perdió! ¡Perdiste! Bueno y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado Porque quién sé hay algún problema Ganaste por tramposo Metete con uno de tu tamaño Voy a robar Vénganse los dos pues Vénganse ¡Estoy listo! Vaya Larín acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito ¡Sí mamá! Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ya me la terminé! Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también ¡Un avioncito! Larín me trajiste el consomé ¡Sí lo compré! Y aquí te va mamá ¡Saca esa cosa de acá! ¿Puedes rayar la refri o dañar algo con ese avión que andas? ¡No! ¡No pasa nada! Larín tenés un lapicero ¿Qué me prestes? ¡Ahí te va el lapicero hermano! ¡Quita esa cosa de aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yo todavía te dije Larín que ibas a arruinar algo! ¡Uy! ¡Qué caliente! Estás agua termal ¡Ay! La niña no aguanta el agua caliente ¿Cómo que una niña? Te voy a demostrar que ¡Ugh! Yo no le tengo miedo al agua caliente ¡Ugh! 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 Pixina está más caliente que la tuya Siento que estoy en una sopa Eso caliente no es nada Yo tengo una hora de estar aquí Y me hice una radiografía Y se me estrellaron los huevitos Eso no es nada Los míos ya se enduraron ¿Tomamos café? ¡Sí! Les voy a servir a ustedes primero ¡Gracias! ¡Ugh! ¡Me encanta el café! ¡Pero falta el pan! Sí, porque café sin pan no es café ¡Vamos a tres López! ¡Vamos! ¡Revivime! 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 ¡Ay! Me dieron ganas de ir a orinar Y el baño está allá abajo Yo voy a orinar por ahí ¡Ay! ¡El pan! 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 ¡Qué raro está este café! ¡A quién raro eres tú! A ver, pásamelo Está un poco salado Creo que le falta azúcar ¡Ay! Tengo ganas de hacer del dos Pero no quiero ir al baño ¡Au! ¿Y por qué se grito, Larín? Mamá, es que quiero voltear la tortilla Y no puedo Porque está muy caliente Como siempre Ustedes nunca pueden voltear las tortillas ¡Ay! Es que no puedo Espérame, lo voy a hacer yo Te voy a enseñar cómo se hace Se le da vuelta así a las tortillas Ve, esto no tiene que quemar Ve, esto no quema Es más, voy a quitar las tortillas Y voy a poner mi cara Ve, y no, no quema Ya estoy como en un término Tres cuartos Y no me pasa nada Mira, hasta un caldo hice de mí misma Porque como estoy bien rica Porque caldo de gallina vieja Es mejor Empiezo a pensar seriamente Que mi mamá no es de este planeta Y eso Si así como está este calor Me tocó comprar diez ventiladores No hombre, mejor que haya calor Porque con este calor Me ahorro el gas No puede ser El calor derritió los ventiladores Larín, eso no es nada Mira por el calor Cómo se hicieron los granos del elote El calor está perro ¿What? ¿Y los vasos en esta casa Que se han hecho? De seguro Larín Los tiene en el cuarto Voy a ir a revisar Santo Dios Que desorden tiene este niño Estos zapatos Desde que fue la manglera No los ha lavado Demasiado Que cochino Aquí tiene estos bolados de comida Ay no Aquí están los calcetines Que le regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante si funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... Voy a inaugurar el año Con una broma Le voy a echar este colorante Al champú Para cuando Larín se venga a bañar Se quede todo negro Porque esta es pintura permanente Ahora solo esperar a que llegue Ya entró Larín caíste Mamá Tienes 5 minutos para salir corriendo Dicen de que si probamos este chocolate Nos vamos a hacer más locos de lo que estamos Eso es mentira Quiero ver Tengo que secar un río 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 Ahora voy yo A mí nada me pica Nada me pica Nada me pica Eso es mentira Soy una gallina ¿Una gallina? Sí, ¿querés ver dónde tengo los huevos? Hola ¿Y por qué hay dos de ustedes? No sé ¿Y quién es Larín Junior Real? ¡Yo! Primero, para saber quién es el verdadero Perré en este esqueleto Yo perreo sola Aún no me queda claro La segunda prueba es Que coman estos sibirianos ¡Sibirianos! Mejor cómanse estas gomitas picantes Y así vamos a saber cuál es el real Esto aquí dice que me puede llevar a los picas ¡Pica! Mejor no me la voy a comer Gente, ustedes comenten en este video Diciendo cuál creen que es el Larín Junior Real Hoy es el cumpleaños de Larín Junior Sí, mamá Sí, yo le hice este pastel Y yo le hice la decoración Y también le hice esta piñata A ver si le gusta ¡Sorpresa! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hermano, yo te compré este regalo! ¡Wow, qué divertido! ¡Pobrecita mi abuela ya no mira! ¡Ah, la voy a llevar donde el doctor Para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X ¡Pobre de mi abuela! Está muy mala de la vista Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Niños, niños! Bueno, como no se callaron Les toca examen sorpresa ¡Ah, no! Vamos a ver si así como son buenos para hablar Son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar el examen ya Terminé, maestra ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Y yo? Aquí está el mío ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ya todos terminaron el examen Menos yo Bueno, su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya, Larín Usted sacó un 3 ¿Y de qué se ríen los demás? Si esa es la mayor nota ¡Oh! ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío ¡Que yo tengo frío! Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió ¡Uy! ¡Un jabón! Nos vamos a enjabonar la cabeza Los sobacos El cuerpo En el pajarito Y en el fundillito Y yo ese jabón después me lo paso en la... Este jabón me lo paso en la cara para las bacterias ¡Ay! Tengo ganas de orinar y el baño está allá afuera Y está oscuro y me da miedo ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo boto ¡Ah! ¡Ay! Con razón me dolía el pajarito Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para botarlo mañana Mañana Uy, a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri ¡Je! Lo voy a meter a la refri Antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior! ¡A comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá, aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido ¡No! ¡No!